Muy contentos, celebrando con concreciones, poder llegar ya con un recorrido socioemocional por toda la provincia, a cargo del equipo de María Inés, de Karen, y en este momento ya poder presentar este material, que es un material introductorio como para también abarcar a todo el sistema educativo. Hacíamos referencia a los números, 450.000 estudiantes, más de 30.000 docentes, casi 3.000 instituciones educativas que funcionan en toda la provincia, es decir, una red de instituciones que realmente se va a ver sumamente beneficiada con el abordaje integral y transversal de esta temática, de esta problemática, y que va a impactar, sin lugar a dudas, en la calidad socioemocional de todos los misioneros. ¿El material tiene que ver con una guía, un instructivo para los docentes? Fundamentalmente avanza primero sobre los fundamentos del proyecto de educación socioemocional, sobre la importancia de abordarlo de manera transversal, como fue la decisión tomada en la ley, que nos parece acertadísimo, ya que nos compromete a todos los integrantes del sistema educativo a hacer este abordaje y aquello que se fue trabajando en los distintos talleres, en las jornadas de capacitación, en las charlas que se dieron, en el contacto con invitados expertos de otros lugares que nos estuvieron visitando y nos seguirán visitando, bueno, una síntesis de esto, como para que los docentes puedan utilizarlo como un recurso más para el desarrollo de sus propuestas didácticas y demás. En este año que se lleva con la creación de trabajar, ¿cómo se ha dado en las escuelas, fundamentalmente, y la recepción que ha tenido? Por la amplia participación de los directivos y los docentes, la verdad que la recepción de esta ley y de lo que implica el trabajo de esta ley en las escuelas es muy buena. Hay mucha expectativa, también, por supuesto, mucho requerimiento por parte de los docentes de capacitación, de acompañamiento, de poder tener el equipo de trabajo que acompañen el desarrollo de ya propuestas didácticas concretas o proyectos institucionales que tomen particularmente esta dimensión. Así que la recepción es muy buena. Por supuesto que creo que lo que ustedes pudieron observar fue una verdadera fiesta educativa, emocional, afectiva, que es lo que justamente queremos que así sea, que docentes, estudiantes y las autoridades educativas que estuvieron lo perciban de esa manera porque juntos creo que podemos seguir adelante pensando en una educación integral y más humana. Bueno, en la ley de educación emocional, con ella, ley sexta, número 209, de autoría del ingeniero Rovira y quien les habla, diputada María Inés Rebollo, fue de un alto impacto. Hemos generado un impacto pedagógico, pero con una trascendencia que realmente es imposible medir porque fue aceptada por todas las instituciones de la provincia. Pero cuando digo aceptadas, aceptadas en cuanto a que la ley les encanta, pero querían justamente ser capacitados para no cometer imprudencias porque justamente la ley de educación emocional nos habilita a mirar la realidad del contexto donde nosotros estamos sin miedos, sin miedos. Pero hablo de este miedo que no nos paralice, ¿no es cierto? Porque psicológicamente tiene también muchas connotaciones. Pero de esta manera, si nosotros podemos vencer los miedos en distintos órdenes de la vida, podemos actuar asertivamente, buscando el recurso que nos conviene para fortalecer nuestra autoestima. ¿Qué es lo que ocurre? En el orden familiar, en el orden laboral, muchas veces hay cuestiones que a nosotros nos molesta y que comienza a perjudicarnos y hasta en la salud. Entonces, por eso es que hay que abordar los temas y hay que incorporarlos a la currícula educativa como dice el artículo 1. Incorporar a la currícula educativa provincial de manera transversal y sistemática. ¿Qué quiere decir? Que todos estos temas deben ser abordados por todas las áreas como un contenido que está entramado. Y los docentes, todos tienen que estar capacitados. No es que va a haber uno que va a estudiar para dar la asignatura. No, no es la asignatura, es el entramado en todo. Entonces, capacitar en cuanto a cómo logramos la autorreflexión, el autoconocimiento, fortalecer la autoestima y las relaciones sociales. Y en esto de las relaciones sociales, esta palabra que nos invade últimamente, pero creo que si podemos hacerla efectiva a alto grado, nos va a dar muchos resultados, que es la empatía, ponernos en el lugar del otro. Y bueno, esta ley de educación emocional promueve a que podamos mirarnos a nosotros mismos, mirar a los otros, pero mirar al mundo, porque nos comunicamos también con el mundo, con objetos, hoy a través de las redes sociales. Entonces, lo emocional, socio-afectivo, no es solamente ese encuentro persona a persona. ¿Cómo nos encontramos con objetos de por medio, como lo son los celulares, las netbolas, las redes sociales? Bueno, ¿qué buscamos? Buscamos que en cada escuela se produzca este impacto de innovación educativa, dialogando en sus jornadas institucionales acerca de qué, cuáles son las habilidades emocionales que van a incorporar a la currícula para gestionar las emociones y regular las emociones, porque sabemos que la emoción es un impulso que nos promueve a la acción, pero esto se traduce en sentimientos y por lo tanto, los docentes, todos los actores institucionales, los niños, jóvenes, todos deben poner nombre a sus emociones. No, ah, no sé qué le pasa, está llorando. No, tenemos que hacernos cargo, acercarnos. Bueno, si llora, ¿por qué puede ser? Porque está triste, porque está frustrado, porque no tiene tolerancia a la frustración. ¿Y cuántos jóvenes hay, tanto mujeres como varones, que realmente tienen frustraciones y que a veces no los vemos? Y no lo ven ni en el orden familiar, ni en el orden a veces educativo. Entonces, este es un aprendizaje en proceso. Esto va a ser continuo. Todos los años, cuando habilitamos los días de jornadas institucionales, ver qué está en la dimensión cognitiva y qué está en la dimensión socioemocional.